Terror, no cometas el error Delirte con un vietnamita Que se crió con dinamita Aquí se consume y no se presume Todo el mundo parqueando con sus bandas La vaina está fea, cojo mi pistola Que le voy a formar una parranda Bienvenido a Chatalandia Donde no copiamos con tu ganga Cuidado como respiras Que aquí cualquiera te retira, tira Bienvenido a Chatalandia Donde no copiamos con tu ganga Cuidado como respiras Que aquí cualquiera te retira, tira Se forma el boom boom paca Sonido de la aca Aquí el machata es el que destaca Y todos ellos quieren ser cuadros de honor Desde chiquitos perdieron el demon Si pelas tu pipa te pelan la chicharra Si pelas la chopa te pelan la guitarra Rara y no piden permiso Tan pepepe puesto pa' darte piso Bienvenido a Chatalandia Donde no copiamos con tu ganga Cuidado como respiras Que aquí cualquiera te retira, tira ¿Quieren guerra? Yo no quiero la UCI Pues déjame la clap La UCI yo la uso cuando hay guerra hot Pero como la guerra no es hot Solo usaré las balas que salen de mi fucking clap Un sabio a mi me dijo que esto es con fe Y yo le respondí y le dije H El que no entiende El que no entiende pues que no pregunte Porque eso es así Y del quieto fue que salí Bienvenido a Chatalandia Se llena bomba Ah Depart de estar, no corras, no te escondas Sobre esta, no te escondas Gracias.